¡Abre esa zona! ¡Abre esa zona! ¡Abre esa zona! Lo juro, lo juro, lo juro Estos sueños te juzgo Me trago el orgullo Y aunque rabio de celos No por un momento Pienso que a mí adecuado Lo juro, lo juro, lo juro Que merece la pena pagar la condena Que me caiga del cielo Y ardera en el juego Cuando juzgue lo arrastro Lo juro, lo juro, lo juro Cada vez que te veo Se desata el deseo Y un intenso hormigueo Con mi vida está llena Hablo más de la puerta Los amantes En soledad En soledad En soledad Andá que tú llevas La pifas de mi vida Patricia Manterola En Chile Y en su programa Venga conmigo Patricia Tenemos que agradecerte En todo lo que vale Tu presencia La verdad que todos contentos No te voy a decir Toda la gente Que te está viendo en casa Sino aquí en el canal También hemos tenido visita De todas partes Que han venido a verte Y a escucharte Muchísimas gracias Por la invitación No al contrario Y yo quiero agradecerte A una de manera doble Porque ella ha estado Un poquito enfermita Ha estado un poquito aquejada Aquí decimos de la guatita ¿Cómo dicen en México? La pancita, la barriguita La pancita Es esto para que no se nos olvide Ya Y bueno Ella no está mal Está bien Lo que pasa es que Estaba un poquito enfermita Pero hizo un esfuerzo terrible Para cantar con nosotros Demostrar toda esa sonrisa Toda esa simpatía Y eso merece un doble aplauso Por supuesto para Patricia Vuelve cuando quieras Y lo más importante La gente viene a escuchar una canción más ¿Puede ser? Claro que sí Y este beso de todos los chilenos Para ti Gracias Muchas gracias Con el aplauso de todos ustedes Ya me pude Me pude con esto que se llama Mi religión Eres tú Un poco de aplausos Soy una imbe de la gente Un telegrama sin abrir Y de repente tú Pasas como una tormenta llena azul Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 Una calle nunca te lo voy a seguir De vida de casa de la fe Hago todo lo que puedo hacer Por estar ahí donde estoy Y después que salga el sol Por donde salga Mi religión eres tú Por esa forma sin perteneceré Hacerme el amor Podrís pedir que todo se brilla Cierre un señor Mi religión eres tú Esa manera venenosa Hacerme el amor Mi religión eres tú Esa manera sorprendente De hacerme el amor Mi religión eres tú Con esa forma sin perteneceré Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor